Cuatro minutos pasan de las ocho de la mañana. Alejo nos cuenta cuáles son las películas candidata a la edición 2013 de los Premios Sur. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina dio a conocer, a través de su presidente, hablamos de Juan José Campanella, quiénes son los nominados y nominadas para la próxima entrega de Premios Sur. Lo acompañó Carla Peterson y estos son los que nos comentaron después de hacer esas nominaciones. Una satisfacción personal y profesional de Campanella cuando se encontró con la enorme cantidad de nominaciones a su última producción. Sí, porque yo me iba enterando mientras las iba anunciando, porque el escrutinio se hizo hasta muy poquito antes de la ceremonia. Bueno, fue una gran alegría. Los Premios es un reconocimiento, es un mimo. Yo aprendí, como he perdido muchos también, he ganado y he perdido, aprendí a no ponerme ni demasiado contento cuando los gano, ni demasiado triste cuando los pierdo. Así que estuvo lindo. Lo que dimos fueron los nominados, que son elegidos por los productores de las películas y por los compañeros, por sus pares, por la gente que hace cine, por actores, por productores. La entrega de Premios va a ser el 2 de diciembre. Huacolda fue la más nominada, Metegol, Corazón de León. Está creciendo uno o dos centímetros por año. Y para poder contestarle a mi compañera amiga Pato, que me dijo cuáles son las películas más nominadas. Bueno, Huacolda se quedó con 16 nominaciones. Sí, la que fue seleccionada pocos días atrás por la misma academia para representarnos en la próxima entrega de los Premios Oscar. También en los Premios Goya Españoles se quedó con 16 nominaciones, entre las cuales están nominadas su directora y además la escritora de la historia, Lucía Puenzo, Natalia Oreiro, Alex Brendemull, el catalán que interpreta a Josep Mengele. En segundo lugar, Tesis sobre un homicidio de Hernán Goldfrid con Ricardo Darín, quien por supuesto quedó nominado, se quedó con 10 nominaciones. La reconstrucción, muy buena película de Juan Taratuto, hizo que se quedaran nominados también, además de su director, Diego Peretti y Claudia Fontán. En tercer lugar quedó, o en cuarto, Metegol con 8 nominaciones, la película de Campanella. Y en quinto lugar, la película muy taquillera de este año, Corazón de León, que se quedó con 7 nominaciones, incluidas las de Guillermo Franchela, su hijo, Nicolás Franchela, que está muy bien en la película, Julieta Díaz y Jorgerina Russi. Esas son entonces las nominaciones principales para la próxima entrega de Premios Sur, que será el 2 de diciembre. Gracias Alejo.